El presidente Luis Lacalle Pou rechazó ayer la ofensiva rusa contra Ucrania cuando sostuvo que es una acción contraria al derecho internacional y a los principios de la ONU. En su cuenta de Twitter, el mandatario afirmó, Uruguay es un país que siempre apuesta por la paz, urge que vuelvan las negociaciones para resolver civilizadamente el conflicto. Más tarde, hablando en rueda de prensa, Lacalle Pou lamentó los costos humanitarios y económicos que está teniendo esta crisis. Se entiende que en pleno siglo XXI la guerra siga siendo una opción, alternativas hay muchas, hay varias. Hoy Cancillería sacó unas declaraciones, ustedes habrán leído lo que nosotros publicamos en las redes. Lamentablemente, insisto, un ataque al pueblo ucraniano que nosotros condenamos. Sí, de hecho, si se fijan ya en los mercados, hay un antes y un después del día de hoy. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que manifiesta que las acciones militares iniciadas por Moscú son claramente violatorias de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y reitera que Rusia debe respetar la integridad territorial y la independencia de Ucrania. Otros pronunciamientos. El Frente Amplio expresó su preocupación ante la creciente agudización del conflicto entre Rusia y Ucrania y las gravísimas consecuencias que, de continuar el mismo, puede tener sobre ambos estados y la comunidad internacional en su conjunto. En una declaración que no incluyó menciones a la ofensiva del gobierno de Vladimir Putin, la coalición de izquierdas manifestó que reitera su compromiso con la paz, la independencia y la soberanía como claves de convivencia de los pueblos. A la vez, llamó a la mesura, el respeto recíproco, el diálogo y la diplomacia entre las partes involucradas para la pronta resolución del conflicto en el marco de los principios de la Carta de la ONU y las normas del derecho internacional, cuya vigencia y cumplimiento, una vez más, reivindica. Por su lado, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado emitió un comunicado en el que afirma que la guerra no resolverá ningún problema, sino que agravará los ya existentes. El texto, firmado por el expresidente y secretario general del partido, Julio María Sanguinetti, insistió en rechazar toda pretensión de justificar el hecho señalado o relativizar su gravedad, alegando la complejidad de una situación en la que inciden factores geopolíticos, históricos y culturales. También, en el texto, se toma nota del apoyo de las dictaduras cubana y venezolana a la decisión de Putin. Después, en un acto en salto, Sanguinetti afirmó que la ofensiva rusa sobre Ucrania se parece mucho a las iniciales invasiones de Hitler. El Partido Nacional mencionó por su parte la escalada de violencia, luego de que Rusia decidiera reconocer a las repúblicas separatistas en Ucrania y la operación de invasión, señaló, es una flagrante violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas. En un documento, los nacionalistas rechazaron la amenaza o el uso de la fuerza para resolver diferencias, exhortaron a las partes a retomar el diálogo y la vía diplomática. Los blancos llamaron a respetar la soberanía de Ucrania y su integridad territorial y exhortaron a Naciones Unidas a adoptar las decisiones que reafirmen los derechos de los Estados soberanos y habiliten la condena a la invasión rusa. En el caso de Cabildo Abierto, no hubo un comunicado formal, pero el líder, Guido Manini Ríos, se manifestó públicamente a través de Twitter. Dijo, escribió, Bueno, ¿cómo han visto este espectro de reacciones? ¿Cómo repercute en el tablero político de acá, de nuestro país, lo que está pasando en torno a Ucrania? ¿Quién levanta la mano en primer lugar? Gonzalo. Bueno, primero para aclarar que la declaración del Partido Independiente, tú evidentemente no la leíste porque aún no salió, va a salir en la mañana de hoy. Y puedo adelantar de que va a estar totalmente en línea. Con la línea que asumió el gobierno, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, que condena la invasión. Aquí, por otro lado... Parecería que hay un corte acá entre condenar la operación rusa o no. Porque hay dos de los partidos, el Frente Amplio y Cabildo Abierto, que no lo han hecho, en sus comunicaciones no lo han incluido. Tú, como siempre, complementas muy bien las intervenciones mías, así que es exactamente lo que iba a decir. Así que en el país tenemos eso. Y después en la región también se da un corte, ya más profundo, porque tenemos países que han también condenado, como Chile, pero tenemos países que han mirado para otro lado, como Argentina y como Brasil. Realmente Brasil no se refirió a la invasión, Brasil se refirió a las medidas que iba a tomar para proteger a los brasileños que están saliendo de Ucrania. Y después tenemos a los tres hermanitos, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que apoyan a Putin. Así que ese es el panorama en el Uruguay y en la región. Realmente unas reacciones dispares y lamentables, porque yo creo que América Latina en esto deberíamos tener algunos valores y principios que todos compartimos. Mencionabas también el cuadro regional y al pasar citabas el caso de Chile, cuyo gobierno condenó la invasión rusa. De Chile también es interesante agregar lo que señaló en su cuenta de Twitter el presidente electo, Gabriel Boric. Muy bien también. Este presidente de izquierda que está preparando la asunción de su gobierno. El texto es muy breve, dice, Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver conflictos. Desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegítimo de la fuerza. Nuestra solidaridad estará con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz. Esto fue lo que publicó ayer Gabriel Boric, provocando una gran polémica entre sus seguidores, aclaremos desde ya, ¿no? Si ustedes van a leer ese tuit y buscan abajo las reacciones, las repercusiones, van a notar como hay mucha contrariedad, mucha insatisfacción, incluso frustración entre quienes dicen que han sido votantes de Boric y que no comparten ese rumbo. Bueno, esto es un tema, aparte, volvamos a nuestro país en todo caso. ¿Quién va? ¿Juan? ¿Marcia? Bueno, yo creo que en general las expresiones que se han vertido desde Uruguay han estado más o menos en la misma línea. El Frente Amplio también apeló a la mesura, a la negociación, al diálogo y a los organismos internacionales y al respeto de esas normativas. Lo que no me parece, desde ya, por supuesto, repudio a cualquiera que se alinee con la posición de Putin, sea cual sea el país que lo haga y la ideología que lo haga, lo que me parece peligrosísimo es embanderarse en pseudo posiciones, tanto de izquierda como de derecha en este caso, y peor aún me parece utilizar esta lamentable situación para criticar posiciones supuestamente contrarias. En nuestro país, básicamente creo que fue Sanguinetti el que dijo que el izquierdo de Uruguay ya no había condenado. Bueno, me parece que es sumar, en fin, posiciones lamentables. No voy a decir que es echarleña al fuego, porque en todo caso sería minúsculo el aporte a la destrucción, pero a la interna de nuestro país sí me parece que es sumar aportes sumamente negativos. Nosotros creo que todos como humanidad tenemos que embanderarnos aquí, sí, contra la violencia y la guerra. Enfáticamente, no nos tiene que temblar el pulso a la hora de condenar a quien sea. Además, no me parece que Putin represente a ninguna izquierda mundial. Desde ya lo digo, como no me parece que el totalitarismo soviético la haya representado jamás. Me parece que es hora de actuar con valentía y con honestidad en este tema. Pero a la interna no tenemos que permitir que se ahonde la división y el odio, porque hay que decirlo francamente también, que se está instalando en la sociedad uruguaya. Hay que decirlo. Porque de lo contrario, lo único que estamos haciendo es avanzar en el camino de estas cosas que son las que tarde o temprano llevan a las guerras. Bueno, yo quiero hacer una especie de resumen del tema este, que es las reacciones de Uruguay al conflicto. Y comienzo por el presidente. Rechazamos las acciones contrarias al derecho internacional. Y luego puedo resumir las posiciones en lo que sigue. Promovemos la libertad responsable y la armonía entre los pueblos. Soñamos con un mundo de paz multilateral regido por la razón y no la fuerza. Reafirmamos los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el poder mágico de las negociaciones diplomáticas. Y además le pedimos a los Reyes Magos, a Papá Noel y a Yemanjá que intervengan para domesticar a los rusos y volverlos a la sensatez. Esta es la posición uruguaya. Sonrisas. Se van conformando sonrisas en las pantallitas de la videoconferencia. Gonzalo, ¿qué pasó? No, no, no tiene cura, Juan. No, no, ya está. ¿Para qué vamos a seguir insistiendo? No, él no tiene cura. Un poco materialista. Son importantes esos valores, Juan. Muy importantes. En el telegrama te lo contesto. Ahora quiero escuchar a Nicolás. Pero antes de eso, Juan, disculpame porque tal vez me distraje. ¿Estabas caracterizando la postura del gobierno uruguayo o estabas hablando en general de los partidos? De todo el Uruguay. Es decir, yo creo que el resumen de lo que se piensa en Uruguay es esto. Esto que acabo de decir. Bueno. Nicolás, a ver, ¿cómo te plantás tú en tu examen de las repercusiones? A ver, yo creo que Uruguay tiene una tradición de defensa del derecho internacional, de recortarse sobre los principios, los valores de la Carta de las Naciones Unidas, que es transversal al sistema político y que, honestamente, considerando las características de nuestro país, la posición de nuestro país en el sistema internacional, tampoco hay demasiada alternativa o demasiada cosa para debatir al respecto. En la literatura está claramente documentado que los países pequeños recurren al derecho internacional como elemento de protección frente a lo que puede ser la actuación por vía de los hechos de los más poderosos, incluso cuando en muchas ocasiones no comparten las reglas sustantivas que se negocian a nivel internacional. No digo que este sea el caso, sino que es más bien lo contrario. En este caso Uruguay siempre ha mantenido esta posición de defensa del derecho internacional, de la solución pacífica de las controversias, del rechazo a la violencia, y uno no podría esperar otra cosa. Incluso yo les propongo hacer el ejercicio contrafáctico de pensar cuáles hubieran sido los comunicados de la Cancillería si hubiera otro gobierno en ejercicio. Yo creo que, a ver, podría pensarse algún matiz, pero cosas muy menores. Creo que las líneas irían por carriles muy similares. Creo también que establecer un diálogo, un debate de política doméstica en torno a estos clivajes es un ejercicio que no agrega demasiado. Creo que nosotros tenemos elementos de debate sobre nuestra política exterior, sobre nuestra inserción internacional, que hacen, por ejemplo, a la comparecencia del Canciller sobre, esta mañana, sobre un posible TLC con China y las relaciones del país con el Marcosur, que es donde realmente uno puede encontrar clivajes, diferencias naturales entre los distintos partidos del sistema político y a nivel de la sociedad. En esta cuestión no creo que haya demasiado como para posicionarse o como para polarizar, porque la propia característica del Uruguay y de su política exterior en estas cuestiones muestra elementos de continuidad. Mencionábamos hace un rato la declaración del Frente Amplio y este corte que, de hecho, se termina dando porque ahí se está discutiendo en estas horas si se condena o no se condena la invasión rusa. Bueno, dentro del Frente Amplio ha habido otras posturas. Es interesante, por ejemplo, agregar la nota, la declaración que emitió convocatoria sereñista-progresistas, este nuevo espacio en el que se fusionan los grupos que, podemos decir, antes trabajaban en el Frente Liber Sereñe, relacionados con Daniel Bastor, con Mario Vergara. Bueno, ese espacio emite este texto que sí incluye la condena de la que recién hablábamos, pero incluye también otros planteos. Dice, su total rechazo al uso de la fuerza para la solución de conflictos y con intenciones expansionistas. Su condena al gobierno ruso, que lleva adelante sus intenciones hegemónicas, violando el derecho internacional y la integridad territorial de un país reconocido por la comunidad de naciones. Su rechazo a las políticas de expansión de Estados Unidos y de la OTAN, que con sus intentos hegemónicos contribuyeron a generar condiciones de inestabilidad en una región tensa y conflictiva. Respaldamos la soberanía de Ucrania y su derecho a decidir su destino. Expresamos también toda nuestra solidaridad con la población civil afectada, víctimas inocentes de ambiciones expansionistas injustificables y que deben ser el centro de atención de toda la comunidad internacional. Y, finalmente, llamamos a la solución pacífica de los conflictos en el marco del derecho internacional, de respeto a la soberanía de los pueblos y en defensa del sistema multilateral para la resolución de conflictos. No sé si quieren comentar algo de este texto o redondean por otro lado, Gonzalo. Sí, yo creo que ese texto que acabas de leer es un texto absolutamente compartible. Yo creo que está totalmente en línea con lo que decía Marcel. ¿La declaración del Partido Independiente va a ir por ahí? Sí, va a ser menos larga que esa. Pero sí es una condena. Y como esta declaración también, básicamente es una condena. También había que condenar cuando Estados Unidos invadió Irak sin la autorización de las Naciones Unidas, pero lo invadió igual, porque se le dio la gana y que además con un pretexto falso. Y yo creo que todas esas cosas son condenables. Y a mí me parece que eso no es de izquierda o de derecha y yo estoy de acuerdo con ello en eso. A mí me parece que esa posición, esta última declaración que tú leíste, refleja bien lo que piensa la izquierda uruguaya. El señor Putin no es un señor de izquierda, no tiene nada de izquierda el señor Putin. Y tampoco tiene nada de izquierda hoy día, ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba. No lo tiene. A menos que redefinamos qué es lo que queremos decir por izquierda. Pero son dictaduras. Son dictaduras que no están ni preocupadas por la justicia social, ni por las libertades, ni por los derechos de los individuos y de los ciudadanos. Para nada, no nos importa nada. Bueno, cerramos por acá. ¿Otros comentarios en el final? Bueno, eso, que ahí estoy de acuerdo, ¿verdad?, con Gonzalo, porque me parece que, en todo caso, las ideologías de izquierda o de derecha deberíamos ponerlas en cuestión y en análisis permanentemente a la luz de las circunstancias históricas. O sea, de nada vale, bueno, vamos a suponer, ¿no? Cuando supuestamente el comunismo se empieza a aplicar en la Rusia de los Ares, porque así empezó, con una revolución que se embandera desde el leninismo con la ideología comunista. Bueno, muy bien. Pero eso no significa que desde la praxis, que puede estar llena de errores y de retrocesos y de ambivalencias, uno acepte sin más cualquier expresión que venga de esas concreciones históricas. Entonces, es la única manera, a mí, entender que tenemos de redimensionar y poner en cuestión permanentemente nuestras ideologías. Vengan de donde vengan. Porque también, desde el lado del capitalismo, bueno, vaya si tendríamos cosas para decir. Esto no es cuestión de hacer, este, ¿cómo les voy a decir? Cosecha, ¿no? De mezquindades, pseudoembanderamientos ideológicos. Esto es cuestión de asumir de una vez por toda la responsabilidad por nuestros destinos. De repente, a Juan le parece muy en las nubes, pero yo me estoy guardando hablar un poquito acá de la filosofía. Me estoy guardando hablar de la paz perpetua de Kant. Ni más ni menos. Juan, no sé si recoges el guante, pero le doy a Nicolás en todo caso y ya cerramos. Bueno, yo comparto las intervenciones de que, a ver, no hay demasiado para polarizar con respecto a esta cuestión. No calza dentro tampoco del eje izquierda a derecha que puede predominar en algunas cuestiones o en la mayoría de las cuestiones de nuestro sistema político. No creo que nadie identifique a la Rusia de Putin como un proyecto político de izquierda. Eso creo que está fuera de la discusión. Y creo que con matices, con cuestiones hasta de estilo pueden haber diferencias sutiles en los posicionamientos de los partidos y sus sectores. Pero el grueso, el contenido general, la orientación general de lo que debe ser la expresión de Uruguay frente a sucesos como este, yo creo que es compartida en el grueso del sistema político político y que no hay demasiado como para hurgar allí o como para tomarlo como una bandera para el juego de la política doméstica. Enseguida, otros temas, los que hayan traído como inquietudes personales los integrantes de la mesa.